Un espacio propicio para reflexionar es el principal objetivo de la décima primera versión del Seminario de Investigación Literaria que se desarrolló en la Universidad de Concepción. La actividad se realiza dentro del marco de la Escuela de Verano 2016. La actividad permite, por consiguiente, difundir el trabajo que hacen los investigadores en literatura y ponerlo en diálogo con visiones que surgen de otras escuelas. El poeta y profesor emérito de la Universidad Nacional San Marcos de Perú, Hilded Brando Pérez, Premio Internacional de Poesía Rafael Alberti, fue el encargado de la conferencia inaugural. Trata sobre la poesía de José María Arguedas, uno de los más grandes escritores de América Latina y del universo hispanoamericano. La peculiaridad de Arguedas es que él, siendo un mestizo, pudo identificarse plenamente con el mundo de los indígenas quechuas en el Perú. Así como el profesor Hilded Brando, figuran destacados invitados, todos académicos de primer nivel, tales como el Premio Nacional de Literatura Raúl Zurita y el periodista y poeta peruano Marcos Martos, entre otros. En esta oportunidad contamos con académicos, escritores e investigadores de Chile, Argentina, Ecuador y Perú, lo que les da un carácter latinoamericanista a este seminario. El programa del seminario contempla diversas actividades, tales como presentación de libros, lecturas poéticas y ponencias, las cuales estarán disponibles hasta el jueves 14 de enero. Si usted está interesado en venir a disfrutar de este mar de letras, puede asistir a la Universidad de Concepción desde las 11 hasta las 20 horas.